La nueva realidad que nos planteó la pandemia nos invitó a pensar en la necesidad de fortalecer en nuestra comunidad educativa la expresión de sentimientos, la identificación de emociones y las capacidades académicas. Todo esto desde una visión multidisciplinaria e interinstitucional que responda a sus intereses y necesidades apoyados en el plan de transformación construido con Educapaz. Esto nos llevó a crear la estrategia del concurso unionista, el cual fue un pretexto para unir a toda la comunidad educativa y así generar procesos significativos alrededor del trabajo colaborativo. Un espacio para el despliegue de la creatividad a partir de la creación de narrativas para saber qué sentían y qué pensaban nuestras niñas, niños y jóvenes en el contexto de la pandemia. Fortalecemos los afectivos y la ética de cuidar la comunidad educativa, la integración familia-escuela, la permanencia de estudiantes. Vimos que es posible generar espacios de interdisciplinariedad, de al aprendizaje, de participación y pensamiento crítico y construcción de ciudadanía a través de actividades sincrónicas y sincrónicas en el marco de la pandemia. Motivar y conocer la multiplicidad de habilidades artísticas y narrativas en espacios diversos. De esta manera pudimos articular programas con el PEI del Colegio Unión Colombia y con las redes familiares motivando el autocuidado y el cuidado mutuo frente al COVID-19 por medio de la empatía, el aprendizaje significativo y la construcción de nuevas ciudadanías, pensando a los niños y a los jóvenes como creadores.